¡Suscríbete al canal! 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 No, este es italiano, pero los gritos son los rúos. Ya, ya viz. Aquí veo patisón, es como un rúso. Me parece que esto se ha hecho en rúso. Este es en rúso, para Taycan. Quiero decirle, en primer lugar, que hicimos, son muy sencillos, pero muy bien ríos. Aquí está más ríos. Por ejemplo, este el motor está rullado este Stig. Sí, ya está. Este es el motor de Top Gear. Este es el motor que se ha hecho, ya está, ya está, ya está. Sí, claro, ya está, ya está, ya está. Bueno, claro que en la parte de aquí está la perubina, como esta la GT3RS, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Pero si aceleramos, ya está, ya está, ya está. прекрасная девушка в общем чехлы это то что нужно машине на это не надо скупиться и тем более это еще один повод выделиться давайте будем честны porsche это такая машина их нет двух одинаковых мы были на фестивале сколько было 150 машин да и найти прямо вот две одинаковые но невозможно все равно салон какой-то другой детали цвет диски ну и такой же чехол должен быть кастом ставим лайк этим трем тачкам однозначно лайк ксения пасе большое и на каке я тебе матеря субрина ма блябалка супер и ни лао и библиоте и дошека баночен отрамитин а то мы и я ле дой финни и спе и фрактус дизайн кэссон пана Solo hablamo' del gas, simple up with the Porsche El diamante con flash, fluye mucho mejor Ya no estamos en el tren, ahora soy cantautor Los pacos ni me pillan si pongo el mod de por Me compré un Porsche y lo choqué a la semana Lo sorríe porque en el auto me culé una colombiana De menor edad temprana, no viví una vida sena Trabajando cocaína y fumando marihuana Pero ya estamos cambiados, mis carros no tienen cambios Autométicos, eso sí sigo cargándolas de prácticos Estoy acuático, cómo esto puede cambiar la vida Si en mi estómago lo único que había era saliva Chichi boss en el bóster por el pico tuve el hotel Y yo me mando un video, me está dejo con mi postel Lo que sube después baja, esto es un rollercoaster Así que mando un mille del menor pa' que no te tosten, del tosten A veces ya no salgo los primeros Pero a ti te hizo un sello, lo que a mí me hizo el gero Y si es el centro para veros y se cantarán en derro Y quien diría de la música estamos contando cero No me doblos ni me quebros, pero soy como el acero Para el dinero Сегодня мы находимся в depot 3 вокзала Здесь проходит мероприятие Porsche Ride Вы здесь видите эксклюзивные модели Porsche Но самый эксклюзивный находится именно в том углу Пойдемте вместе Это эксклюзивные чехлы от компании Top Cape Они единственные в своем экземпляре Такого второго вы не найдете Что существенно выделяет именно ваш Porsche Среди всех остальных При заказе чехла от компании Top Cape я в подарок Ну ладно, ладно, шучу Сумка в подарок Субтитры делал DimaTorz Здравствуйте, дорогие гости Еще раз У нас помимо четырех красавцев Появился еще один И это смурфик Это классный, яркий, эксклюзивный Опять же чехол Который может быть и вашим Субтитры делал DimaTorz 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 Y hoy lo pasé porque se me durmieron Dice, dice Quinta bacha en la casa, ustedes me conocen No se me confundan que estamos gastando la palabra Oye, voy a ganarme mi posición en el trap Ustedes saben quién está Oye, decí de fucking trap Como dice Dice, dice Quinta bacha en la casa, ustedes me dicen Qué, qué, qué Codilla, está abierto Qué tuve, qué tuve Qué, qué